Bueno, Juan Cruz García, volante del decano Juan, contanos cómo viviste el encuentro hoy de local Estamos bien, un partido caliente, un partido muy trabado, ellos jugando bien Nosotros intentamos hacer nuestro juego, pero bueno, tuvimos varias chances en el primer tiempo No lo pudimos abrir, pero bueno, el punto sirve Seguimos la pelea por el título, que es nuestro objetivo, así que vamos a seguir trabajando para el proceso de partida ¿Pero en un partido así, como se los planteó Criba? Sí, ni hablar, nosotros sabemos que tienen buenos jugadores y que juegan bien a la pelota como nosotros Y bueno, la cancha mucho nos ayudó porque estaba un poco dura, pero bien, el punto sirve Había que sumar para seguir ahí arriba y llegar a la última fecha con chance de lograr el objetivo En el primer tiempo por ahí se notó que comenzaron bien, tuvieron una con Gigo ahí arriba Y después a los 15 minutos por ahí se quedaron y después en el primer tiempo otra vez tomaron la iniciativa ¿Lo sentiste así dentro de la cancha? Sí, como te dije, cuando nosotros teníamos la pelota tuvimos las ocasiones Pero bueno, ellos juegan muy bien también y cuando la podían agarrar nos creaban situaciones Pero tranquilo, tranquilo, porque el punto suma, seguimos ahí arriba y vamos a seguir dando pelea Bueno, me imagino que a un rival directo, más allá del empate que querían la victoria Como lo decías vos, es importante para empezar la semana y empezar a preparar el partido del sábado Sí, ni hablar, ahora entrenar el lunes, el lunes, durante la semana digo, se complica porque es feriado hoy Pero bueno, ya quedan pocos días, ahora seguramente vamos a tener una relación fuerte, un descanso con hielo Porque hay que recuperar para el fin de semana Pero sí, tranquilo, tranquilo Sabemos que el punto es suyo, como te dije recién Y tenemos que seguir trabajando porque esto es largo Quedan bastante fechas, sabemos que los de arriba van a perder puntos Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo Seguir haciendo nuestro juego que hasta ahora no viene dando resultado Y vamos por el objetivo Bueno Juan, muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos